de la ANDEP, ha informado sobre situaciones que son relativas a la economía doméstica. Alejandra Navarro, te escuchamos. Buen día. Buen día y muchas gracias compañeros. Así es, tal parece que no está en la agenda de los diputados hoy diferir el pago, la cuota de los préstamos de los institutos de previsión. Hoy hacen un pronunciamiento a diferentes sindicatos y también la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Pues con esta ley, al menos 250 mil empleados se verían beneficiados. César Chirinos. Hola, muy buenos días, licenciada. Gracias siempre por la oportunidad de poderle transmitir al pueblo hondureño, transmitirla a nuestros compañeros colaboradores que prestan un servicio público, un servicio muy honrado, porque hablar de la burocracia del sector público es hablar de la prestación de un buen servicio que hoy desempeñan cada uno de nuestros compañeros que hoy están en casa. Pero no están en casa porque quieren estar, sino que estamos cumpliendo con las autoridades competentes. Pero enfoquémoslo en el tema. El día de hoy nosotros esperaríamos que nos agenden, así como están agendando y dando prioridad a otras iniciativas de ley. Esta iniciativa de ley tiene un impacto en más de 250 mil empleados públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y estamos hablando de que tenemos una familia casi un millón que serían beneficiados en cuanto a lo que es diferir al pago de la cuota préstamo. Hoy en día, si usted bien recuerda, se generó una ley de alivio de la deuda que no aplicó como debería de aplicarse, porque los institutos de previsión consideraron más requisitos que lo que podían hacer en beneficio a los empleados públicos. Así que más del 90% de los empleados hoy en día tienen comprometido el 90% de su salario. Nosotros hemos mostrado en los últimos momentos que los empleados públicos están careciendo de suficientes recursos y no tienen para la canasta, no tienen para medicamentos, no tienen para el pago de la universidad, no tienen para el pago de las cuotas de colegio de sus hijos. Así que esa es la realidad. Están sacando sueldos netos de mil a dos mil lempiras. Esto es lo que está pasando. Así que le hacemos un llamado al presidente de la comisión, al abogado Mario Alonso Pérez, que actúe con celeridad, que actúe con proctitud, que actúe con esa energía que se le ha caracterizado de contemplar el beneficio al pueblo. Somos parte del pueblo, somos parte de los que presentan el beneficio a los diferentes ciudadanos del país. Concluyo con esto y de manera puntual, César Chirino, desde la semana, bueno, ya va más de un mes de que ustedes vienen planteando esta ley, de no tocarse el tema o de no agendarla, ¿qué van a proceder ustedes? Bueno, usted quiere decirle que nosotros estamos actuando de manera responsable, esa es nuestra característica, de ver y que vea el pueblo si verdaderamente los honorables diputados están siendo convincentes o consecuentes en sus acciones. No solo beneficiemos a un tercero, beneficiemos al pueblo, apliquen la ley como corresponde, con lo que demanda cada uno de los servidores públicos, somos parte de eso. Si hoy en día no vamos a comparar el sueldo de un funcionario público con el de un empleo público común, estamos hablando de 100 veces más de lo que puede ganar un empleado, estamos hablando de salario de 170 mil lempiras a un sueldo de 10 mil lempiras. ¿Cuántas veces estamos hablando? De 17 veces el sueldo. Bien, muchas gracias César Chirino, será en las próximas horas que vamos a dar a conocer si se discute o no, la comisión es encabezada por la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez, Mario Segura, también Mario Pérez, Felicito Ávila, entonces vamos a ver qué conclusiones y qué medidas se van a tomar en caso de estos 250 mil empleados que se han declarado en calamidad doméstica, junto a Cristian Sánchez, Alejandro Rías. Regresamos a los estudios nuevamente. Bien, compañeros, y es que son tantos los empleados públicos, gracias Alejandra, son tantos los empleados públicos que han solicitado que estas medidas de alivio se les apliquen de inmediato porque...